Hola que tal a todos, hoy vamos a tener una experiencia espectacular, estoy aquí en el centro comercial San Andresito de la Isla en la ciudad de Bucaramanga y vamos a ir hasta una de las tiendas de Taitel a comprar este gran producto que está en lanzamiento estoy hablando del Huawei Watch Kids 4 Pro, un espectacular producto que fue diseñado para el cuidado de nuestros hijos acompáñenme y conozcan hasta la última característica porque las vamos a ver todas y cada una de ellas para que ustedes puedan disfrutar y conocer de este gran producto, vamos hemos llegado a la tienda de Taitel en el centro comercial San José Plaza frente al centro comercial San Andresito de la Isla, acompáñenme para que conozcan y no se pierdan ningún detalle ya estamos aquí en la tienda de Taitel en el centro comercial San José Plaza y ya tengo en mis manos este espectacular producto, el Huawei Watch Kids 4 Pro un producto, esto es un reloj diseñado para el cuidado y la supervisión de nuestros hijos la primera recomendación es que deben activarlo con un plan que ya Daniela aquí en la tienda de Taitel me pudo activar es un plan que tiene claro especial para estos dispositivos por un costo a precio de hoy de sólo 25 mil 900 pesos es el plan más económico que tiene claro en todo su portafolio y este plan tiene unas características particulares la primera de ellas es que tiene 10 GB de navegación que se van a poder utilizar únicamente en temas de geolocalización y la utilización de la plataforma propia del reloj para hacer videollamadas con el niño también tiene 1000 mensajes de texto que van a ser muy útiles sobre todo para el tema de los mensajes de emergencia y notificaciones que puede enviar el reloj también tiene la opción de 5 elegidos que esos 5 elegidos son los números a los que va a poder llamar el niño esos números van a ser previamente aprobados por el padre una vez marcados esos números van a tener gratis los 5 primeros minutos de cada llamada como les digo ese producto ese plan está diseñado especialmente para este producto que es el reloj que nos va a ayudar a cuidar de nuestros hijos a tener el control y demás entonces vamos a proceder con el tema de la activación y vamos a destapar para que ustedes conozcan lo que viene en esta caja como viene este producto en las tiendas de Paytel en clave mira la finca y vamos a proceder a destapar el equipo Y ya me destapó este espectacular Huawei, este reloj Huawei Watch Kids 4 Pro Y ya activó mi SIM card con Siempre Juntos Kids Producto que van a encontrar en claro en las tiendas de Paytel Recuerden que también lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 310-618-7000 Vamos a destaparlo, vamos a mostrar qué es lo que trae en esta caja Mira, este es el espectacular reloj Vamos a destaparlo, aquí viene un color hermosísimo, un estuche hermosísimo Viene muy bien empacado, trae el manual, el manual para que todas las dudas puedan ser resueltas Debe traer el cargador, sí señor, aquí está el cargador Recuerden que estos cargadores, como todos los relojs de bandas Vienen con un sistema magnético que ustedes van a poder conectar a su reloj Un destornillador, un pin para poder introducir la SIM card dentro del reloj Vamos a poner la SIM card Ya tenemos nuestro Huawei Watch Kids 4 Pro Con su respectiva SIM card ya instalada El proceso ha sido muy fácil Y ahora vamos a disfrutar de la configuración Y vamos a ver cómo funciona cada una de las características Que trae este espectacular reloj Ok, ya encendimos nuestro Huawei Watch Kids Pro 4 Ya le pusimos nuestra SIM card Y ahora vamos a configurarlo Lo primero que vamos a hacer, vamos a elegir el idioma español Sí, vamos a elegir nuestro país, Colombia Veamos en siguiente Ahí nos muestra unas declaraciones Dice que el reloj está diseñado para niños Que los servicios de ingestión requieren de conexión a internet Y todo lo que yo ya les he venido explicando Avisos, términos y condiciones los aceptamos Y ahora sí, vamos a darle siguiente Aquí ya aparece nuestra red de cobertura claro Y le damos en siguiente Nos va a pedir una conexión a red Wi-Fi Pero recuerde que ya tenemos una conexión a través de nuestra SIM card Así que no es necesario y le damos omitir Aquí nos genera un código QR Ese código QR vamos a tener que leerlo con nuestra aplicación de Huawei Que se llama FanCare Y la vamos a encontrar en nuestra Play Store En nuestra App Store Y también en App Gallery de Huawei Ahora vamos a buscar nuestra aplicación Para ello vamos a instalar en nuestro teléfono App Gallery Que es la tienda de aplicaciones de Huawei Y buscamos FanCare Aquí le damos buscar Aquí le damos buscar Y aquí va a estar en primera Esta es nuestra FanCare Y vamos a darle instalar Recuerda que si no tenemos un teléfono Huawei Él nos va a pedir unos permisos adicionales Descargamos nuestra aplicación FanCare Y una vez quede instalada Lo que vamos a realizar Es escanear el código Del reloj Con eso se va a enlazar La aplicación Y el código Y listo Ya una vez queda instalada nuestra aplicación Le damos en abrir Aceptamos Las condiciones Aceptamos los permisos Y Ahora vamos a decirle Iniciar sesión Nos pide en algunas ocasiones Actualizar el HMS Core De Huawei También son aplicaciones de Huawei Necesarias para que la aplicación Pueda correr Con normalidad Recuerde que en este momento Estoy haciendo todo el proceso Desde un teléfono celular Samsung Pero que ustedes pueden realizarlo Desde cualquier teléfono Sin ningún problema Ya una vez Tenemos instaladas Nuestras aplicaciones Vamos a darle A abrir Vamos a decirle Iniciar sesión Nos pide que nos registremos Con un ID de Huawei Vamos a registrarnos En estos momentos Nuestra fecha de nacimiento Nuestra fecha de nacimiento Y esto con el fin De verificar Que seamos Mayor de edad Aquí vamos a ser Los responsables O tutores Del niño Que va a utilizar Nuestro Nuestro teléfono Nuestro reloj El reloj Que le vamos a entregar Al niño Y ya tenemos Nuestro Correo verificado Nos pide que Verifiquemos también Nuestro correo electrónico Ya verificó Nuestro número Entonces vamos aquí A nuestro Correo Aquí está Verificación De Huawei Y le vamos a decir Verificar Verificar Ya nos ponemos acá Y le decimos Verificado Y de inmediato Ya nos permite Generar El resto De la configuración Y de en Le doma Que le va a rip Y ụ listo y aquí llegamos al paso definitivo nuestro donde vamos a asociar nuestro reloj a nuestra aplicación entonces vamos a escanearlo vamos en permitir y vamos a escanear nuestro reloj aceptamos las condiciones mientras encendemos y hacemos la configuración de enlace el reloj nos solicitó una verificación pero antes de eso pidió una actualización de su software entonces como ya tenemos datos gracias a nuestra red a nuestra conexión de nuestro plan activado en claro en las tiendas de teitel pues simplemente basta con darle permitir para que él instale la aplicación instale la actualización y reinicio no podemos avanzar sin tener el código de verificación una vez ya hemos escaneado el código debemos verificar y esperar hasta que la red móvil o la red wifi como lo hayan configurado pueda estar vinculada en el teléfono como nos va a pedir el número móvil que tiene la sincar en este caso lo relacionamos pero es muy importante siempre antes de poner el signo más y el código del país en colombia es el código 57 más 57 y el número móvil inmediatamente le decimos obtener código y en el reloj en el reloj nos va a llegar el código en este caso nos llegó el código 21 4288 y le decimos ok siguiente y listo en este momento nuestra cuenta o nuestro reloj ya quedó asociado a nuestra cuenta pero nos va a pedir registrar una cuenta para el menor una cuenta de la propia de la aplicación le vamos a decir de registrar una cuenta ok y le damos siguiente ahí una vez más aceptamos las condiciones y nos va a pedir la fecha de nacimiento del menor que vamos a cuidar la aplicación de huawei valida el adulto que sea el mayor de edad y el niño pues en su defecto que sea un menor de edad para no cometer quizás alguna falta de privacidad aquí nos pide que relacionemos con un apodo en este caso vamos a poner el nombre de mi hija cierto entonces vamos a utilizar el código pero en este caso como no tengo un correo de hecho de mi hija voy a utilizar otro correo de mi propiedad para registrarlo aquí nos envían un código a nuestro correo vamos a verificarlo y aquí llegó nuestra verificación nos piden nuevamente una contraseña vamos a colocar una contraseña que nos acordemos y le decimos siguiente nos pide confirmar nuevamente el número de seguridad este número de seguridad es el número del adulto que está haciendo el registro le decimos finalizar ahí el sistema se toma su tiempo para hacer el registro solamente es esperar aunque este proceso es un poco demorado quizás vale la pena vale la pena realizarlo por el bien y la seguridad de nuestros hijos porque vamos a saber todo el tiempo en donde está este sistema también ofrece la posibilidad de configurar zonas seguras para saber cuando el niño está en la casa de los abuelos cuando el niño está en la colegio y de esta manera y poder siempre tener esa tranquilidad de que nuestro niño está bien otra de las funcionalidades que ofrece nuestro Huawei Watch Kids 4 es la posibilidad de que el niño nos realice llamadas de emergencia para saber lo que nos quiere o para alertarnos que algo le está sucediendo o que está en peligro en ese caso el reloj va a enviar inmediatamente algunas fotografías de la escena que está sucediendo o lo que está donde tiene el niño donde está el niño y les vamos a poder llamarlo nosotros también en videollamada y todas estas aplicaciones las vamos a ver y las vamos a configurar paso a paso hasta ahora lo que estamos haciendo es haciendo la configuración inicial asociando el reloj con la plataforma del papá sí o del adulto responsable que va a supervisar el niño una vez el teléfono queda asociado el reloj que ha asociado dice se ha asociado le dice siguiente y en él y en la plataforma nos dice que ha llegado una invitación para eso nos envía un código nuevamente 8 3 8 9 4 2 8 3 8 9 4 2 le decimos listo ok ya en este momento el reloj terminó de hacer su configuración inmediatamente inmediatamente ya nos aparece aquí que el reloj ha sido asociado en su defecto le llega el mensaje dice aquí vamos a decirle siguiente rechazar la llamada desconocida automáticamente siguiente esto es importante estas configuraciones porque el sistema el reloj no va a permitir que ingrese una llamada de algún teléfono que no esté autorizado por el padre y eso nos da la garantía de que nadie va a poder llamar a molestar a nuestros hijos también podemos incluirle un horario de clase para que el niño no se vaya a distraer durante la clase esas configuraciones las habilitamos o las deshabilitamos desde la aplicación en calidad de padre responsable y listo aquí ya sabemos dónde está maría alejandra que en este caso pues aparece la ubicación en la tienda de teitel donde estamos ubicados aquí vamos a darle todos los permisos y aquí ya tenemos la configuración nos pide también configurar las ubicaciones del domicilio de maría alejandra que es muy fácil pero esto lo vamos a configurar en la calle para que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento de estas aplicaciones para verificar el número y que la niña pueda realizar o recibir las videollamadas nos pide verificar el código ok ya en este momento tenemos la configuración del reloj ya está asociado a la aplicación ya el reloj puede generar algunas funciones y aquí en el mismo reloj también nos dice por favor abra la lista de funciones entonces vamos acá cierto listo nos explica algunos funcionamientos listo nos dice cómo va a funcionar la palma de la mano para apagarlo para aprenderlo y dice que ya hemos terminado ok aquí tenemos un mensaje nuevo cierto un mensaje de la aplicación está seguro que requiere los permisos entonces le digo aceptar aquí queda inmediatamente vinculado nuestro reloj a nuestra aplicación ok y aquí ya lo estamos configurando en nuestra pantalla ya queda agregada la opción de mensajes y dice que ya puedo charlar con María Alejandra en este caso pues mi hija tiene solo 5 años ella todavía no va a poder escribir pero si me va a poder generar llamadas y yo la voy a poder llamar a ella y lo más importante es que siempre voy a saber su ubicación su ubicación listo ahora hasta aquí terminamos la configuración del reloj hola que tal a todos ya estoy aquí ya estoy en la calle con mi equipo el Huawei Watch Kids 4 Pro y vamos a hacer algunas configuraciones de las más interesantes que tiene este equipo bueno primero ya he configurado el tema de la dirección de la casa usted puede tener unas ubicaciones frecuentes donde el menor siempre va a estar muy regularmente son las de la casa y las de la escuela que son los dos lugares a donde va a estar el menor siempre también podemos configurar un tema de zonas seguras si podemos decir que la casa es una zona segura y así podemos tener alertas o notificaciones cuando el menor se salga de dichas zonas podemos agregar más zonas desde luego y poderlas configurar con dirección y demás inclusive se le puede anexar un tema de el día en los que asiste a esas direcciones en el caso de la escuela si esto es muy útil esto es muy útil voy a mostrarles cómo funciona el mapa aquí está pues vamos vamos a estarnos moviendo cierto por la ciudad de Bucaramanga y ustedes en pantalla van a estar viendo lo que es el mapa de la aplicación Huawei Fancare que es la aplicación con la que funciona este equipo como les digo ya me estoy moviendo ahí ustedes lo están viendo notificó que María Alejandra se detuvo porque estuvimos parados durante un tiempo en una misma dirección pero a la medida que nos vamos moviendo el icono que identifica a mi hija en este caso a María Alejandra o al menor que ustedes configuren ese nombre es configurable ustedes lo van a poder ver durante el mapa si en cualquier momento de pronto ustedes apagaron la aplicación cerraron o están en su día de trabajo y quieren ubicarlos a ver en este mismo instante en donde está su hijo pues fácil él tiene un icono de ubicación cierto donde con la opción localizar él inmediatamente va a ir hasta el reloj y va a detectar mediante el GPS donde está en este mismo momento otra de las configuraciones interesantes que yo se las contaba mientras la configuración es el tema de las llamadas y videollamadas el reloj tiene la opción de tener unos contactos pero soy yo quien le dice cuáles son los contactos y también tiene una opción muy útil aquí en las configuraciones de decir filtrar desconocidos esto da una posibilidad enorme y es la posibilidad de que ningún desconocido vaya a molestar a nuestros hijos y el tema de la videollamada es una utilidad muy funcional muy funcional porque mira aquí tengo mi reloj vamos manejando a la media ustedes van visualizando el mapa van viendo que el mapa se va moviendo la ubicación del menor se va moviendo porque llevamos el reloj con nosotros el tema de la videollamada yo en cualquier momento en cualquier momento le puedo hacer le puedo generar una videollamada al menor a nuestro hijo para que él nos cuente cómo está cierto nos diga cómo va la jornada del colegio o si lo enviamos hacia la casa de algún familiar pues saber cómo la está pasando y esto es muy chévere aquí estamos aquí estoy ahí vea y aquí inmediatamente está ingresando la llamada en el teléfono aquí voy a contestar cierto y aquí tengo mi videollamada aquí estamos aquí estamos en este caso pues sería la comunicación con el menor esto es muy útil esto es muy útil porque porque yo le puedo decir a mi hijo ay mi amor cómo estás cómo te va y no solamente me va a contar sino lo voy a poder ver si otra función de las más importantes el equipo viene configurado por defecto con este botón para hacer el tema de llamada de emergencia vamos a ver cómo funciona yo configuro aquí basta con que el niño tenga sostenido el botón durante unos segundos e inmediatamente se va a disparar la llamada de emergencia y me va a estar diciendo que me está llamando mi hija desde el reloj cierto así si yo contesto voy a poder saber y voy a poder escuchar todo lo que está sonando o lo que se está escuchando alrededor de ella es muy útil una vez finalizado yo también puedo entrar aquí dentro de mi fancare cierto y saber que tuvimos una llamada de emergencia si voy a ver acá acá aquí tenemos mi llamada de emergencia y lo que hizo inmediatamente el reloj fue que una vez presionado una vez presionado el botón de emergencia me disparó una llamada de voz pero adicional tomó tres fotografías del entorno donde estaba el reloj es decir donde estaba el niño si el niño está en peligro no solamente me va a llamar y me va a descolgar el micrófono para yo escuchar y yo poder saber sino también voy a poder tener unas fotografías de lo que está sucediendo alrededor del bebé esto es muy importante y es muy útil para nosotros como papás poder saberlo el tema de la zona segura pues va a funcionar algo similar cuando el niño salga de esa zona segura nos va a llegar una alerta ¿si? y esto va a ser muy útil muy útil mi recomendación absoluta es que todos los niños todos los niños deberían tener este dispositivo con ellos porque no solamente nos ayuda a estar tranquilos sino que ellos van a estar mucho más seguros y se puede llegar a evitar situaciones que nadie quisiera vivir que nadie quisiera vivir entonces mi recomendación total es que ya mismo contacten a Teitel a través de las redes sociales en Facebook en Instagram como arroba Teitel o a través de nuestro WhatsApp el 310-618-7000 que se compre en el plan con Claro siempre juntos que son 25.900 pesos eso te garantiza que siempre vas a tener el servicio en el reloj es el plan más económico de todo el portafolio de Claro así que lo pueden comprar y lo van a disfrutar mucho ahora bien voy camino hacia el colegio de mi hija hoy ellos tenían una actividad muy especial y voy a entregarle el reloj porque si hay algo lindo que tiene este 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 dispositivo es la felicidad que puede generar en ellos otra cosa antes y mientras llegamos al destino este reloj también está diseñado con unos certificados que permite agua que permite polvo cierto todos sus sus tornillos toda su estructura está blindada con empaques que lo hacen impermeables inclusive con esto podría el niño practicar natación una de las funciones también es que a través del fancare el el niño va a tener también controlado o va a poder medir todo el tema de su actividad física si para eso está acá y puede hacer el registro de ella si entonces hay una opción dentro de las dentro de las opciones que se llama salud si y en salud él va midiendo cuantos pasos dio el niño cuanta luz del sol que es recomendable entonces la aplicación hace una recomendación de dos horas de luz del sol y dice pues el porcentaje de luz de sol que ha tomado que ha recibido durante el día y los ejercicios puede generar también las estadísticas de los ejercicios recientes el niño puede perfectamente practicar ejercicio con el reloj y el reloj le va a medir la actividad física que ha logrado o que ha desarrollado y lo otro que le quiero mostrar a ustedes ya para finalizar es que el vídeo el equipo tiene un o el sistema tiene un mecanismo de recompensa esto es muy interesante porque no solamente nos ayuda a cuidar el hijo sino nos lo ayuda a educar de una manera muy pedagógica y es fácil él viene con un sistema de recompensas que yo voy a poder diseñar en mi celular en mi aplicación y le puedo decir oiga mi nueva recompensa vamos a poner una recompensa la recompensa va a ser ir a cine porque al niño le gusta ir a cine entonces ir a cine ¿cierto? entonces nos vamos para el cine y para ir a cine necesita vamos a ser muy buenos padres muy consentidores necesita 5 me gustas esos 5 me gustas se los va a ganar a través de cada tarea y la tarea va a ser las tareas cotidianas que queremos que nuestros niños aprendan a hacer ¿sí? hacer las tareas ¿cierto? preparar la lonchera o preparar los libros cepillarse los dientes acostarse temprano y con esas tareas hacer las tareas del hogar y terminar las cosas las tareas del colegio a tiempo listo ahí tiene 5 tareas que él debe ejecutar y con 5 me gustas él va a poder reclamar una recompensa entonces así se ve en nuestra pantalla ¿sí? es muy chévere pero inmediatamente en nuestro reloj inmediatamente en nuestro reloj acaba de llegar un mensaje dice Javier Bautista es decir yo soy el adulto ha configurado unas recompensas ¿sí? y yo puedo inmediatamente ingresar a las recompensas las recompensas se han actualizado le digo ok entonces el niño se va a estar muy emocionado y cuando haga su tarea va a decir papá mamá ya hice la tarea entonces él le va a decir el niño va a decir obtener un me gusta ¿sí? ¿por qué? porque ya preparé los libros de mañana en este caso no sé si aquí se alcance a ver mira preparar la mochila ¿sí? ahí abajo está cepillarse los dientes y ahí están las tareas que yo le configure ¿sí? a él le digo enviar entonces con esto el niño me está diciendo papá yo ya hice la tarea yo ya la hice por favor deme un me gusta ¿sí? y yo lo voy a ver en mi pantalla y si él ya hizo la tarea ya preparó los libros de mañana del colegio le voy a dar un me gusta y así el niño va a estar muy motivado porque sabe que cuando logre los cinco me gustas va a obtener una recompensa esa recompensa va a ser el premio cada uno de los papás sabe que a ese niño le gusta ¿sí? vamos a hacer aquí algo vamos a obtener todos los me gustas sí vamos a obtenerlos aquí están las recompensas vamos a decirle papá yo ya hice todas las tareas y bueno cuando él los termine acá cuando él vaya haciendo uno a uno uno a uno yo le voy a dar acá me gusta me gusta quiere decir que el niño ya está cumpliendo las tareas él inmediatamente le va llegando sí vamos acá aquí está vamos a dar el chat de recompensas inmediatamente ahora sí puede enfocar acá dice que ya cumplió los me gustas requeridos para pedir su recompensa para pedir su recompensa entonces el niño le va a poder dar en pedir pedir e inmediatamente ya hemos adquirir ya hemos adquirido un compromiso con nuestro hijo porque las promesas se deben cumplir estas son las funciones que trae este reloj espero les haya gustado la verdad a mí me encantó es un producto super ganador diseñado por Huawei vendido por Claro y desde luego por Tintel en todas sus tiendas en sus redes sociales en su página web en la línea de whatsapp oficial en la 310-618-7000 y ya me queda solamente darle la estocada final y es que me acompañen me acompañen porque vamos a recoger mi hija al colegio hoy tenía una actividad especial y vamos a sorprenderla con este super regalo muchas gracias vamos listo ya estamos por llegar al colegio de mi hija vamos a sorprenderla porque con esto con esto vamos a generarle una felicidad increíble a ella ya estamos por llegar estoy ansioso ya estamos aquí estamos en el colegio hemos entrado a escondidas para que ella no pueda saber que estamos aquí y acompáñenme en esta gran sorpresa hola hija te traigo un super regalo adivina cual es el que yo te había prometido tu mano derecha izquierda cual quieres esta eso está muy lindo a ver mira mira ya mira ya espérame un segundo el asmerve wow mira como estás viendo acá dame un abrazo díle chau ya chau lo ver sabes lo ver chau me díle chau lo ver